¡Muede, mueve, mueve! ¡Muede, mueve! ¡Muede, mueve! Bueno, aquí es. Sí, ya sé que aquí es. Ya sé, ya sé, ya sé. Pero estoy nervioso, loco. Hace tiempo que no hago una entrevista de trabajo. ¿Nervioso de qué, imbécil? ¿Nervioso de qué? Esto no se olvida. Es como la primera vez que te levantaste a una mujer divorciada. Nunca se olvida. Claro, tienes razón. Ya me acordé de la manga. ¿Tú también, pues, le hiciste? Yo le hice. ¡Claro! ¡El tuimo día! ¡El mismo día fue! ¡El mismo día fue! Me acuerdo. En el mismo momento. ¡El mismo momento fue! ¡En el mismo era yo! Yo era. Yo era. Esa razón era así. Ahí está, hermano. Pero bueno, ya no te vayas a demorar. Yo te espero aquí. ¿Que no vienes? No, yo no voy. ¿Por qué? ¿Cómo que? Porque te voy a poner nervioso, Juan Carlos. No quiero que te pongas nervioso. Quiero que consigas este empleo porque dependemos de ese empleo. El éxito es tu éxito y mi éxito nuestro éxito. ¿Ya? Así que anda, tranquilícete y consigue el trabajo. ¿Por qué cosa? Me llamas a mi celular. ¿Qué es esa porquería? ¿Cómo que porquería? Es mi celular. ¿El tuyo tiene la internita? ¿Tiene la internita? No, pero qué asco eso. Así que haz el favor y anda. ¿Ya? Y cambiando esa cara, buen semblante, saca esa maldita amargura. ¡Hombre de éxito! ¡Éxito! ¡Tu padre! Tuya, perro. ¡Nutricio! ¿Dónde estabas? Siempre llegas tarde. Bueno, Nutricio. 10 a.m. ¿Qué se hace? ¿Qué fue, pues? ¿Qué fue, pues? ¡35 minutos con el mismo short! ¡Oye! ¡Sécate la ropa! ¡Mucha ropa! ¡Ay, gato! ¡No! ¡No sepan el gato! Yo sé que solo he sido un vagabundo, un sinvergüenza, un perrimundo. Una bala perdida, una hoja caída. Como cartas tus sorpresas en la mesa, son pequeños milagros cotidianos. Encuentro. Y aún a las estrellas, sé que todas ellas, son flores que en el cielo crecen para mí. Y así vas manteniendo a las alturas, yo me quedo a oscuras. Pero no siento miedo, debe ser así. ¡AH! Le debe ser así. Le dijiste que solo se parada, y feliz. Te mintió, como la нет a todas. Tú y yo hemos sido víctimas de este pobre infligo desgraciado pocos, hombre. ¡Pero es que...! ¡Ya cállate! ¡Con tus labias baratas te largas de aquí! ¡Métetele la nalga! ¡Muévete! ¡Vas a ver en la casa! ¡Lárgate! 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 ¡Y ojalá Dios te haga recapacitar! ¿Qué pasó, mijita? ¿Ya se fue ese mal? ¡Uy! ¡Ya me tenía harto este hijueputa! ¡Coge la arena rápido! ¡Ay, esto va a estar jodido! Todos tienen papeles y huevadas y yo tengo esta pendejada. ¿Y este gordito ahí mío? ¡Sopa! ¿Viste acá? ¡La roca! ¡La roca de milagro! ¡No! ¡Este man! ¡El otro! ¡Los van a coger ya mí! Perdón, ¿eso es tu currículum? No, no he trabajado para la universidad. ¡Menos mal! Yo pensé que era tu currículum y yo no traje nada. Solo esta porquería. ¡Menos mal! Este es mi currículum. ¡Aló! ¡Fernando! ¿Habla inglés? Oye, ¿no puedes registrar mi número? No tengo memoria, ¿por qué quieres que haga? ¿No pudiste comprarme un mejor teléfono que esa porquería? Para que sepas, este tiene culebrita 2. Bueno, ya, escúchame. Yo no creo que esto vaya a funcionar, hermano. Estoy metido aquí. No tengo nada. Aquí hay dos pendejos... Aquí hay dos ilustres caballeros con currículum gigantesco y yo tengo una tarjeta de porquería. Mira, imbécil. No seas negativo. ¿Ya? Si no, no vas a conseguir trabajo ni cada uno. Así que déjate de huevadas. Patricio dice que eres gay. ¡Púganse! Y la señal se acabó. ¿O me cerró este imbécil? Bueno, Patricio. 11.30 AM. ¿Qué se hace? Este, mi amor. Lo que pasa es que yo estaba pensando. Mira, un amigo mío que roba carros me estaba vendiendo un carrito bien bonito, bien bonito así. Y yo dije, ya, pues hay que ponerlo a trabajar como taxi informal. Y si usted quiere, yo se lo tengo aquí afuera. Mi amor. Ya no te me hagas el dormido, ya tu madre. ¿Qué pasa, mamita? Ay, que ya me haces el dolor. ¿No es mi esposa? Ay, cállate, no hables pendejada, ve. ¿Quién es? ¡Vaca, abre! ¡Pasalo! ¡Mierda, abre! ¿No estás con la policía? ¡Abre! ¿Qué tendría que estar con la policía? Ay, ya, 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 yo me entiendo. ¿Qué carajo quieres? Te traigo malas noticias. Tú siempre con pautas noticias. Anoche recibí una llamada muy extraña. Tienes un hijo, ¿verdad? Uy, cállate, ha de hablar estupideces, idioteces, ve. No te imaginas. Sit down. No, 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 ya, ya me preocupaste. ¡Ya párale con el teatro y de una vez dime quién es que te llamó! María José. ¿La ñaña bruta? La misma que sorrea y encanta. Ay, Dios bendito, ¿y qué es que te dijo? Prométeme que no te vas a reír. Está secuestrada. ¡Ah! 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 ¡Por favor! Ese man se lo veo, hijo de puta. Y no sonría y cabreado. Bravísimo. Hala que esta humillación valga la pena, por Dios. Dios mío. Calores. Está picando la nalga encima. Ay, me sudo todo. Trabajar en Brahma. Ha de ser bacán, ¿no? Claro. Almuerzas, Brahma. Cenas, Brahma. Postrecito, una Brahma. Ya, ya. ¿Y la llapita? Otra Bravita, eh. Bacancísima. Oye, ¿cómo será la canasta navideña de los manes? Ha de ser, ah, con harta Brahma. ¿Me la querrán adelantar? Si es que sí. Ay, sí, se viene la temporada. Estoy chido. Sí, terrible. Gordo en la mierda. Ay, ¿dónde estará María José? Ojalá que no esté embarazada. No, 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 no. Que no esté embarazada, no. Ay, ojalá que solo... Solo se la haya llevado a uno de esos viejos casados que tiene problemas en el matrimonio y que se lleva el culito para que les afloje. Por gusto si María José igual les aflojaría. ¿Oye este? ¿Qué estará pensando Catabum? El Pelé, a Crisal de Marca Antártica, a Xuxa pela Brahma, a Crisal de Amher. Vos sea filo de puta. Martínez. Yo soy Martínez. Juan Carlos Martínez Cucalón. Yo. Ajá, ahí estoy. Ajá. Muy buenas. Documentos, por favor. Eh... Claro. Por aquí... lo tengo. Recuerdito de Juan Carlos. Para usted. Eh... ¿Esto sirve? ¿Shakira? Se casó. ¿Y con quién? Con un futbolista. Yo no sé qué le ven a los futbolistas, te juro no entiendo. Y siempre la misma huevada con futbolistas No, no, no No solo por el carro, ni por el billete Yo creo que es algún tipo de No sé, potencia sexual Alguna vaina ¿Cómo que maricón? ¡Ven! ¡Fanqui! ¿Qué? Bueno, ¿y dónde empiezas? ¡Nunca! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No repitas lo que digo, contéstame Esto es una pérdida de tiempo, te lo dije ¡Claro que es una pérdida de tiempo, si no, soy un imbécil! ¡Tú te vas haciendo nada! ¡Estás como en la panza! ¡No estás haciendo nada! ¡Sí! ¡Sí! ¿Te escogieron? ¡Sí! Tengo que venir mañana No sabes lo feliz que me siento Soy huervo No tengo a nadie en mi vida Es lo mejor que me ha pasado Gracias, señor ¿Qué te pasa? Oye, oye, ¿y? ¿Dónde va? Oye Oye, este man está muerto ¿Tú crees? No sé, pues ¿Estás seguro? ¡No! Lo voy pateando Si lo pateo, el man, el man, si está muerto Tiene que aguantar la patada A ver Vamos viendo Vamos viendo No, 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 espérate, espérate, espérate Que nunca pateo a un muerto, loco Al cuerpo, no, pues no es que ahí aguanta ¿Dónde? Patazo a la cien En la cien ¡Claro, pues! Si el man está vivo va a gritar, pues Patazo a la cien Dale, dale Pongan el pie para que no se le desamarree la cabeza en el patazo Dale, dale Puntazo No, no, ñaño, si está muerto el tema, si sabe Yo creo que sí ¡Sopla, maricón! ¡Sopla, tío! ¡Sopla! Quiero llegar viejito contigo Que tú me des de comer Quiero que duermas tus noches conmigo Llevarte a la cama algo de beber Como en los sueños somos tan felices No te compliques mi amor No soy tan viejo como todos dicen Y el próximo año seré un trincón ¡Soltero! Yo quiero ser ¡Soltero! Un día más ¡Soltero! Tú sabes, te quiero Y el próximo año seré cuarentón ¡Eh! ¡Vete a ver! ¡Era yo! ¡Eras tú! ¡Era yo! ¡El otro! ¡Era será yo! ¡Ay! ¡No se olvide eso! Bueno, muévete Que vas a llegar tarde ¿Quieres? ¡Ah, ya! Sí, bueno ¿Adiós? ¿Lo haces? Cuídate Chao Chao ¡Cagaste toda la escena! ¿Qué fue, pues? ¿Qué fue, pues? ¡35 minutos con el mismo show! ¡Oye, sácate la ropa! ¡Mucha ropa! ¡Oye, gato! ¡Yo soy pan del gato! ¡Te voy a hacer votar! ¡Yo soy pan del gato! ¡Yo soy pan del gato! ¡Oye! ¡Mira, mira, ve! ¡Mira, ve! ¡Media hora! ¿Qué te ríes, pues? ¡No seas guillota! ¡Oye, media hora con el mismo show! ¿Qué creje yo? ¡Gracias, esto aquí! ¡Oye! ¡Corta!